Ya, espérate, porque madre mía, espérate que muevan los brazos, ah, es que me pica la encarga, porque el gato este, está cambiando de, a ver si se cae en la zorra esa, el gato está cambiando de pelo, este se ha colado, este se ha acoplado, vale, pero bueno, we're ready, are you ready for this, yelly, are you ready for this, yelly, are you ready for this, yelly, of course I'm ready, because I'm already recording. A mí en inglés no me hable que me enfado. Me hable que me enfada con todo, esto no es justo. Mira que se están sentando todos. El calvo este detrás mío, ¿quién es? ¿Qué calvo? Si el calvo eres tú. Literalmente el único calvo porque aquí eres tú. Yo tengo, yo tengo antenitas, eso, cuenta como, pero, tu mecha no cuenta. Y se pone, se pone el gorro, se pone el gorro todo ofendido. No. Perdón. Está, 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 espera, está bien. ¡Ah! Esa puta cosa. El susto que se ha pegado. El chillo que ha pegado. ¡Ay, que me parto! Y lo estaba viendo cerca y me he callado. ¿Qué le pasa? Esta, pero esta me está comiendo la cabeza. Esta, ¿qué hace, qué hace, qué hace? Hex, ¿a cuál de todo le está hablando? ¿A cuál? ¿A cuál de los 48? Bueno, ¿qué hay? ¿Por qué hablo del pene? ¿Por qué anda así la nene? ¿La china encefálica? ¿Por qué anda así? ¿A cómo lo voy? Mira cómo está sentado el rubro. Mira, mira la cena. Mira la cena que hay hoy. Uh. Me gusta. Hoy se cena, hoy se cena huevo frito. Eso me gusta. Mira la madre y la hija, qué momento más bonito. Hasta que le cuente que está embarazada. ¿Cómo sabe eso? Yo sé todos. Mira que mucha gente caga, odio. Es que no entiendo por qué han quitado los mapas. ¿Qué está pasando ahí? Espérate que esto es... Esto es satánico. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa de aquí? ¿Qué personaje es este? Mira esto. Mira esto que está en la caja. Mira, no me ves, pero tengo una cara de traumatizado. ¿Qué es? ¿Qué es? Es hermoso. Un cubo. Sí, es una caja de cereales con muñeco. Tiene regalito la cabeza. No sé. Es para ti. ¿Cómo? ¿Qué te ha dicho qué? Te ha dicho una cosa obscena. Ojo. ¿A mí? ¿A mí? Ay, perdón. Se ha ido. Vaya, no le ha gustado. Se ha ido. Vaya, me enfado. No le ha gustado mucho. Me enfado yo. Pero no le ha gustado nada. Ha desaparecido. No le ha gustado nada, no. Vaya, por Dios. ¿A dónde vas? Dime que eres este, por favor. Tu cara era un chino. Ay. Ay. No, eso no quería dar. Y yo. Me he perdido, espérate. Estás bien. No, no le hagas el botón. ¿Quieres que te guíe con Viluz? Vaya, me he olvidado el botón. Estás cerrado. Si. Si. ¿Por qué? ¡Pero si estaba bien hecho! ¡Estaba bien hecho! ¡El mapa estaba guay! Compararlo con los otros que hemos visto. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Furbo! ¡Ja, ja, ja! Ronaldinho. No lo ha puesto. Quiere pasar pico. Es un pichero spinner. Este es verdad. Este Rupert es un tío de verdad. Un muñeco. Un muñeco. Un muñeco. Vamos a descubrirlo. Vamos a descubrirlo. A ver, vamos a descubrirlo. Es un muñeco. Vamos a descubrirlo. Lo siento. Vamos a descubrirlo. ¡No! Lo siento. ¡No! ¡No! combi completas chucha culote está el negro la china y el pelo y rojo no sé el pelo y rojo el pego de todo mira pico sonriendo qué cojones no aquí si no espera espera pero hay hay ahí no ahí no me quiero poner para aquí perfecto se pone con la carita me están besando los dos madre mía madre madre qué significa eso en esa letra rara bueno la carol cuidadito no está mirando la presa no te dirá los ojos y te voy a dejar ciego para que no pueda esperar a witty súper tóxico por favor ¿Qué están hablando? No sé Tres, dos ¿Qué digo? Algo ruso Le estará pasando el Discord Diré algo ruso Este juego es un poco que Si lo digo yo mismo Ok Eso no es mi respuesta Eso es ruso La madre corre muy lento ¿Esto qué quiere hablar? Me ha tirado ¿Quién ha hecho el blue? ¿La madre? No, no Ah, no Es la que está aquí He perdido ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy dando vuelta Mira ¿Dónde estás? No, no te veo Soy un Hex dando vuelta ¿Dónde estás? ¿Dónde? No te veo ¡Ay, ay, ay! Dime qué quieres esto Es que no te veo ¿Dónde estás? Que me pongo triste ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo triste? ¿Cómo que no? ¿Dónde estás? No me vacile Que no te veo No me vacile Yo 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 No, que no te veo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me pisa ¿Dónde está el personaje? No lo ve Y súper ofendido Te levanta con los brazos Me está ironando No, que viene ¡No, que viene la cara ¡No, el cole! Te haces un chillo que has pegado Sí Mira, ahí se ha quedado tipo bueno Se ha quedado tipo bueno I have a knife and Tiene un cuchillo ¿Por qué hablo por la polla? ¿Cuándo suena? Oh wow, dice la Carol Vaya El Darnel es el mejor Mira que flow ¿Cómo se llama? ¿Ya qué buen tío es Darnel? ¿Darnel? Te adoro Darnel, quiete un momento No, espérate que te sigo adorando Mira lo que chat Es un chat Madre mía He visto una cesta de Witty ¿Qué? Te has puesto en todo el medio Y visto el culo de Kim Kardashian en modo Witty ¿No cómo? ¿Aquillo? Te lo he puesto así Tiene una bomba ¿Por qué tiene una bomba en el culo? No, W Ha explotado La ha explotado el culo Es lo que ocurre, ¿no? Es lo que pasa a veces Uh, vaya Estaba viendo lo que estaba pasando en la esquina, ¿verdad? No Mira detrás mía Mira Uy, uy No, no No, no Uy Es que me parto Nadie, existe una cara No sé si está Witty La cara o la del bus camina Sí Witty que veo Witty que me follo Eso digo yo True, eh True Mira, se ha vuelto triste Está triste ¿Dónde? Aquí ¿Cuál eres? ¿Cuál Hex eres? ¿Qué hay dos? Yo soy el que Madre mía A mí se me conoce Yo soy el que tiene cara de juzgador Que tiene cara de asco también Vale Soy el enano amargado No sé si estás escuchando a Maluma De fondo, pero Súper deprimida Me ha witty al Hex Uy, espérate Que me pongo sexy Pongo sexy ¿Qué tal no? Me estoy dando un paso para adelante Caer, que debe un paso Se va para atrás No Ha muerto Ha muerto No No, se ha hecho bolita Se ha hecho bolita Se ha hecho bolita Vamos a consolarla Vamos a consolarla Vete un cabezazo Vamos a consolarla Pong No La he matado Pong Hace casi Hice pura Madre mía Se está poniendo sexy Se está poniendo sexy Se ha puesto sexy Madre, madre Y yo mucha gente en un mapa No sé inglés ¿Qué te dicen? Está ligando contigo Carlos Dale bola al pico Anda Dale bola al pico Carlos Seguro sabes lo que pone Pone Ello Respóndele a ello Respóndele a él Esto es un drama ¿Por qué no responde? Ellos Mira, también dice ellos 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 Es como Ellos es ellos en inglés Respóndele a él Respóndele Respóndele Carlos Le está preguntando Le está preguntando Que se me en su boca Porque vamos Le responde el ruso Le responde el ruso Tienes limonada Tienes limonada Tienes limonada Ay Dios mío Ya se viene flotando Viene ¿Estás viendo esto? Que se me está posando al lado ¿Qué hace? Y yo le digo Súper juzgador Súper cabreado La señala Fuera Escúchame Out No puedo hacer nada Solo puedo sentarme Me siento Para estar a su altura Sentarme Y se sienta también Mira, mira Pero tú no puedes hacer esto Tonta Tonta Te aplasto con mi cabeza Pon Me siento De cabezazo limpio Ah Que si lo hace Esto va a acabar En otra cosa Me acaba Partiendo Lo que no Siempre bailan ¿Por qué bailan Como si tuvieran El quizofrenio No me acuerdo la palabra No, el quizofrenio no La quizofrenio no interviene Con el baile Ahí al fondo Está una caro Y un witty Haciendo Bellaqueo máximo No sé si lo está viendo detrás Bueno, no es bellaqueo Es que literalmente caro Se está fusionando Con witty Al fondo del todo Allá, mira Todo lo que estoy mirando yo No, ya no Siempre llega a tardar La cosa Coño Perdón por ser lento A ver Qué poño Witty Witty anda muy lento Le pecha la cabeza Le pecha mucho la cabeza Normal Si tu puta cabeza Es una puta bomba ¿Ve? No está cargada Bueno, mi cabeza Es una puta tele Vacía Con dos chips Hay dos cables Hay dos cables Un chip Yo que sé Tiene procesador Intel Core Trozos de cereales Que se quedaron ahí Yo que sé Son trozos cereales De cuando intenté comer Una vez ¿Cómo no podía comer Por la pantalla Intenté meterme Por toda No, no No podía No sé No sé Oye La cara o no sigue Ay, Dios mío Y yo La cara o la cosa Era muy vasto Que se va Que se va Que se va Que se va Hombre Habla en ruso Poca comunicación La vez Le hablamos en español Por la cara Venga Sorry, I don't speak English Lo has dicho Por Se está procesando Estalo Candiso ¿Qué coño significa eso? No problema ¿Qué significa lo propio? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Fix ¿Cómo que fix? Fix qué? A lo mejor No está preguntando Que si queremos Comprar un Cigar y Visa Dios mío Desde la perspectiva Que te estoy Bien nerviosísimo Gracias 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 Yo Yo también te aprecio Muchas gracias De nada Dios Miras a un sitio Y se ilumina todo Sí Qué miedo Yo soy un poco discreto La verdad Yo ilumino mi camino Que viene no sé quién Y tú Lo evaporizo Fung Ya se venía Ya se venía Ha de Fung ¡Ay, casi! ¡Vamos! ¡Se puede! ¡Ah! ¡Así! ¡Ey, Bobber, no hay una mierda! Es negro todo. ¿Hay una mierda? Sí. ¡Por nada! ¡Fuera! Así no ilumino. ¿Puedo subir a ti? Un momento. ¿Me ves con cara de skate? ¡Anda! ¡Sí, anda! Espérate, no me he puesto bien. Aquí, supongo. ¡Joder, espérate! ¡Ahora! ¡Anda! ¡No! ¡Joder! ¿Tanto sí lo has hecho, coño? Oye, déjame moverme, que no me puedo mover. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me escapo! ¿Es la misma cara? ¡Tú pensábame! ¡Hola! ¿Qué es luz? ¡Luz celoso! ¡Ah, no! ¡Es otra cara! ¡Es una inglesa! ¡Ay, Dios mío! ¡Madre mía! ¡El gato seca ese! ¡Pero respóndeme, coño! ¡No me responde! ¡No me responde! ¡Ay, no! ¡No quería hacer eso! ¡Please don't! ¿Qué? ¿Qué habla? Pongo una cara. Te digo hello y me pone una cara. ¿Qué habla castellano? ¡Please don't! ¿Please don't qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién detrás de más? ¿Qué es el pollazo? ¿Es por mi cara? ¿Se me va a pegar un disparo? ¡Ven aquí! ¡Que te hago bonk! ¡Bonk! ¡Bonk! ¡Corre para acá! ¡Dale al shift! ¡Corre! ¡Dale al shift! ¿Qué te como? Soy como el cocodrilo este sacambuelas. ¿Tú qué haces así con la boca? ¡El ratón vacilón! ¡Qué idea! Cuando estás loca, el ratón vacilón dice... ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! ¡Ay, que te como! ¡No hagas el ratón vacilón, por favor! ¿Qué ha dicho? Da igual que la sorbente. Espérate que... ¿Has visto el vídeo que le pega el boyfriend a la sorbente en el VRChat y se pone el rum? ¡You better watcher! ¡No! No lo he visto. Tengo que verlo. Tengo que mandar. ¡Ah, no! ¡Es buenísimo! ¡What's your pet! ¿Dónde estás? El pico en el pico hablando. ¿Dónde está el pico? ¿Dónde está el pico? ¿Dónde está el pico? ¿Dónde está el pico? ¿Dónde está? y agresivo dónde estás detrás del pico con el esquí y el pumpe en una mesa ah vale o sea básicamente estaba pegando cabezas a un witty que no era el witty a los sí y ya está es que es mi es mi víctima es mío y la hija de puta tiene que estar los huevos de mí Uy, igual le gusta que lo pesiga. De los ojos. También. Lo voy a llevar más soca, quién sabe. Aquí las cosas... Aquí cada uno con su tostería. Ah, bueno... Ay, quiero que... Parece el Mario que me ha de saltar. Es el que se está saltando. Si lo diferencio desde lejos. Es el que está saltando todo el resto. Pum. Un re... Un rempalo, güey. Que se pum. Coño, le acabo de comer la boca a Lemon Demon. No ha sido para nada agradable. Está bien un poquito agrio. Si. Tu castle, tu castle. Tu castle, toma tu castle. Me cuela. Tu castle. Ahora en mi cama. Sigue corriendo. Ayuda, me he morido. Ayuda. No te... Me he comprado. Me he comprado pero mucho. Y yo voy... Ay, bueno, aquí me quedo. ¿Cómo te has metido ahí? No lo sé. No tendría a volar ahí, así. Vaya. A ver cuántas personas acabemos. Tómate, boyfriend. Tómate, boyfriend. Tómate, boyfriend. Qué apuesto. Tómate. Help. Oh, tía. Pico la pistola quieta. Parece que se está tocando en vez de sacando la pistola porque no saca nada. Es que no hay pistola, sí, sí, no hay pistola. Tu cara. Tu cara. Tu puta cara. Tu puta cara. Tu puta cara. ¡Se dándose un robot a lo bueno mejor! ¡Que me ha secuestrado! Oye, tus piernas salen un poco de las cajas, ¿cómo haces eso? Le has hecho un bujero. Pues quítame piernas. Puítame piernas. Me recuerda, no sé, tío. Un bebé enfadado. Vamos a jugar un juego Poneos así Y yo voy dando vueltas Y tenéis que soltarme las piernas ¿Vale? No ponte ¿Qué? ¿Qué? Tú has jugado Tú has jugado Lo que uno se pone en medio Empezaba a dar vueltas Con una cuerda Y cuando llegaba a la cuerda Tenías que saltar Ah, sí Pues eso Venga Venga No Yo que le he dado una vuelta Ahora dos El talín Vuelta Olé Venga, una Y No, pero eso es muy rápido No puedo saltar eso Venga, despacito Ay No calculo Terminamos dejando vueltas Sí, pero bueno ¿Qué estamos haciendo? Así Así está bien Hijo de puta Ahora tú Ahora tú al menos Casi no me aburro Ay Pero boyfriend Por favor Quítate Boyfriend Quítate Mis patas salen Salen mis patas Si te das la vuelta No sabes que me estoy dando la vuelta Sí, pero no te salen las patas Bueno No, soy pati corto Corto No Porque Bueno, ponte ahí Ponte aquí mismo Ahí mismo Pero despacito Que vas muy rápido A ver Venga ya Tampoco 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 Vamos a ver Venga Venga Rápido Ay Muy bien No, rápido Rápido No Pero Un ritmo constante Un Dos Tres Cuatro Venga Un Vamos a ver Oye Yo no paro El pico también me está saltando ¿No? ¿Qué está haciendo? ¿Qué están haciendo? Porque tengo un rupi un pico al lado ¿Qué están? Un fly Es una boscada No Estás escuchando el manual de fondo No ¿Qué están haciendo? Una torre Vamos a una torre Vale 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 Torre 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 ¿Cómo se dice Torre 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 Súbete A ver si llega Espérate Está intentando hacer parkour Para llegar Nos acercamos Espérate Nos acercamos Nos acercamos Espérate Sí, aquí Torre 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 Vamos, Pico Que no llega Go, Pico Go, Pico Yeah, yeah Go, Pico ¡Olé! ¡Olé! ¡Que se suban! ¡Que se suban! ¡Servente! ¡Zubanse! Mira, escuchame. Escúchame, sé cómo imitar a Pico. Nadie Pico. Imítale, mon debón. Y ahí viene, corriendo como en el otro. No, Rube. No, Rube de Rube. Ahora, tomáse. ¡Muy bien! Venga, ahora el lemon. Lemon. Power. I'm your head. Es verdad, es mi cara. Por favor, mire. Que bizarro. No llega. ¿Puedes subirse? ¡Qué pesado! Lemon. Lemon, sube. Lemon, te doy. Ay, venga, el Boyfriend se motiva. Y le ha hecho parkour por encima del lemon, tío. Vamos. Tower. Sube, coño. Literalmente escrito, sube, coño. Lemon, te pesa. Estoy a punto de hacer limonada, te lo juro. Qué asco lo que suena. Sarvente, por favor. Sarvente. No, se ha muerto. Se ha muerto. Es mi que? Es megatower. No, todavía se puede más. Pum. No. Pum. 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 Sarvente. Tower. Witty. Witty. Todo flipado. Todo flipado. Come here. Headshot. F*** you. Nene. Nene, sube, sube, sube. Suban que se. No puede, que no llega esta chiquita. No. Ay. Donde va supermotivado. No. Me, me, me enfado. Venga. A ver. Y si me siento, ¿tú te puedes poner encima? Vale. Sí. Ay. Que se motiva el Rup. Rup, me cago en tu p***. Ay, confiado. Le, 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 le huele a la usanca, le huele a la usanca. Toe. Toe. Rup. Súbete. Súbete, súbete. Rup. Rup, súbete. Rup. 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 Que he puesto a Rup con B. Rupel. Rupel. Rubén ¿Qué haces? Rubén 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 Por favor No sé Si era ruso Literalmente Y no entenderá nada ¿Cómo viene Tagman Rodando? ¿Qué haces? Rubén Tower Parecemos gilipollas No, el gilipollas es este Vamos a ver Es como 40 witties Qué miedo Tagman No sé quién sea Tower 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 Coño Tagman Y yo Deja de dar la multareta Que parece solo Sube, coño Pues me sube en ti Yo también Venga No No Quédate quieto Quédate quieto Viola así Abuso, eh Súbete, corre Estoy encima tuyo Encima de Rubén Ahora Ahora Rubén Te está ganando una hostia No 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 Rubén Rubén Eso no lo he dicho yo Lo ha dicho mi pito Pensando con el pito ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Marcando territorio Como un perro Le falta mear Le falta echar una medadita Es esparta Oye Oye Me está comiendo Rubén No te acerques tanto yo Mío Rubén Tan cerca no Ahí está Uy Me ha apagado Rubén Macho Más jodido No puede ser Será ruso Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo No sé Yo estoy marcando territorio Ahora también Parecemos tres patos Es la mamá pato El Rubén La mamá La mamá Si corremos Corre No Corre coño Estaba en fila Una fila Uy Espera que se están besando Se están liando Se están liando Dos parejas Se están liando Estamos persiguiendo A la mamá pato ¿Dónde está la mamá pato? Aquí Mamá 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 Ay que me lleva No Mamá 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 I want me Please please Mamá I mean What is this? Mamá Please Ay Veo todo negro Mamá Es broma Pero me he cagado ¿Dónde se ha metido? Mamá 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 I want me to please please Mamá 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 ¿Dónde estás? Mamá ¿Dónde estás? Mamá 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 Vamos a empujarlo, vamos a la leche. I got all the pieces now. He tirado al witty al suelo y ahora le he reemplazado el sitio. Coño pico de mierda. Me quiero subir. Me está empujando, me caigo, me caigo. Caete, caete. ¿Cuál eres de los dos, de los tres, de los cinco? ¿El que tiene capucha? Qué fado. Vaya. El baile, el baile de la girlfriend. Ya está la caro, ya está la caro, ya está la caro. La empuja. Saca. Ala. El crimen de odio. Mira, mira qué buena fiesta que es, pero no. Le estoy pegando patadas al witty. Le estoy pegando pero patadas, muy bastas. A los niños chicos en un... El niño chico en el cine. En el avión. En el avión. No sé, nunca tengo un avión. Pero en un cine sí, son hijos de puta. Yo tampoco. O sea... ¿Qué hace? Mira, mira, mira la girlfriend. Está buscando monedas en el suelo. ¿Dónde? ¿Quién? ¿Cuándo? La girlfriend de enfrente. Está buscando moneditas en el suelo. No, la girlfriend. La charvente. Es verdad, se me ha caído cinco euros. ¿Dónde está alguien? ¿Dónde está? Está saludando al cielo. Le está saludando a mi culo. Yo no, yo después de la pastilla. Yo después de la pastilla del SD. Mira, le está saludando a mi horto. Y se va. Vaya por Dios. No. Me cago en... Fuera. 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 Ahí está. Olé. He echado a la bestia. La bestia llamada Carol. Tricky. He chica. No, Mauya en la fase 8, Mauya. Pues dice que lo van a meter en el Funky, en el Modern Funky. ¿En serio? Espera, espera, espera. Estos ojos no son sorprendidos. Eso es más de preocupación. Es que no puedo quitarme el sudor. Es nervioso. No puedo quitarme el sudor. No puedo. No puedo. Viene de hacer deporte usted. Ayuda. ¿Cómo se...? ¿Cómo se...? Blue... Es que suda. Suda, se sorprende y suda. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Quién es la esquizofrénica que está haciendo ruido? Y yo que escucho mucho ruido. Vamos por el pasillo. Vamos por el pasillo del instituto y se pone mi amiga. Pongo la del U y digo, venga. Y nos ponemos por el pasillo. Y de repente... Y claro, con las clases se piensan que tenemos problemas mentales. Y llamaron al psicólogo y ponen, no, bromas, bromas. ¿Qué está haciendo el boyfriend? Sí. Tiene un loro invisible. ¿Qué está haciendo el boyfriend? La madre. ¿Qué está? Se ha flipado. Está... Está... Está como con la mano de... El suki-suk. Es verdad. Ay, que me lleva. Ay, que me secuestra. Para, para. Te estás mirando, tipo. Hola, nena. Me estáis mirando totalmente. Hola. ¡No! Me ha matado. Hola, nene. Ya diga con todo el mundo. Me da igual. Hola, tank. Hola. Bueno. Hola, bueno. Hola. Hola, bueno. Otro que se ha ido. Vaya. A por el taco mal. A taco mal. Dilo, dilo, dilo. Porque se mueren todos. Ay, ¿dónde está? No. Muy vasto. This is a big box. I'm the box. Ahí hay un puterío. ¿Qué dice? But I'm a military box. Eh. We the gato. We the gato. Dilo tuyo. The gato. No. Como era, no me mire que me sonrojo. Y si me sonrojo. No mire que me sonrojo. Bueno, me sube encima. Estoy meditando. Estoy meditando. Te dice los cuatro. Dos picos, un witty y un hex. Sí. Un hex. Me sube que escribo what. Tal cual. Tal cual. Hubo una figurita de witty. La acaban de prender. Va a explotar. ¿Qué? ¿Qué? Mira TikTok. Yo creo que te voy a mandar por TikTok. Espérate. There's a mouse tripto. ¡Es verdad! Hay un juguete de amogus. ¿Cómo? Ven. Quita, coño. ¿Dónde? Mira. Es un mini impostor. Amogus. Amogus. Hay que ir a decir algo que se ruptando. Me empezó a morir, a ver. Sí. ¿Cuál eres? ¿Cuál eres? El que tienes enfrente. Aquí hay muchos hex. El que tienes enfrente te está mirando con los ojitos cerrados. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué estoy dando? ¿Qué hago? Yo estoy haciendo. Állate a los... ¿Qué hago? Me mola. ¿Qué hago? No, ¿por qué? ¿Qué hago? No, I can't stop. Le he frenado un agazo. A creer que había puesto pito y suave, en vez de pico, pito. Eso estaría censuradísimo. Eh, eh. Eh, no, eh. En la caja de la Amogus, no, eh. Ya, es que te voy a preguntar qué había pasado con la Amogus, porque te había sentado encima. Como el... Desapareció. Como... Se lo succionó. Ay, cómo viene. Y dos. La linterna. Que parece un patrón. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Que mi linterna? ¿Qué? No, una linterna. Mandé fotos de la linterna. Linterna roja. Ah, coño. Y la Carol está mirando ahí. La Carol. La Carol está a lo... Mirando muy fijamente. Witty inserts a Amogus. Witty. Eh, 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 eh. ¿Qué? Eh, eh. ¿Qué está pasando? Eh, ¿qué haces, qué haces? ¿Sabes lo que voy a hacer, no? ¿Cómo te haces, qué? ¿Sabes lo que voy a hacer, ex, no? ¿Sabes lo que voy a hex? Ya suena una pistola por ahí. ¿Sabes lo que voy a hacer? Suena una pistola y yo. ¿Cómo? Espérate, que ahora va por el otro. Witty, que veo un poco el pollo. ¿Cómo es la... Es como la pantoja, polla que ve, porque se la antoja. ¿Esto qué es? Warm, soft. Oh, ok. Guau, qué pedazo de rol, tú. Increíble. Carol no. La Carol... La Carol... La Carol es como la pantoja, polla que ve, polla que se la antoja. Pero con Witty. Polla de bomba, no? Aló, un poe. Polla explosiva, no? Polla bomba, lo cremos todo. Oliedro Sánchez. Oliedro Sánchez. Ay, no, mierda. Le he hecho captura cuando no era. Ahora, bien. ¿A qué? Ah, un ticto. ¿Qué? ¡Sí! ¡Sí! La Carol va, vamos. We don't eat you. Me encanta el Witty. We don't eat you. La Carol. ¡Sí! Es que me hago con mi saliva. Los efectos. Los efectos de su oído. No sé por qué me están observando un montón de rubs y de Witties. Esto parece lo de la... Lo de la... El Emoji de Whatsapp, que es una tacita blanca y luego hay un montón de tacitas negras. No sé si has visto eso. ¡Brum! Ay, me está haciendo un brum brum. Es verdad, me está conduciendo. Mira el pico. Mira el pico. I killed a guy. I don't care. Ah, coño. Que estás ahí. Te habías camuflado. Te estás cogiendo de las antenas. Te estás cogiendo de las antenas. Me encanta el RUB. Que se vio no entiende nada. Está acopladísimo también. El RUB callaíto. Esto ya es muy duro, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo? Y luego yo digo eso, ¿sabes? I like to eat eggs. Wait, ¿qué vas a ir? ¿Qué ha dicho? Gasola. Gasola. ¿Pero qué ha dicho? Yo, yo. ¿Por qué ha dicho? Digo, voy a por gasolina. Y digo, ¿por dónde le va a meter la gasolina? Ah, vaya. Ahí yo le estaba preguntando. Digo, ¿cómo va? ¿Qué está pasando aquí, tío? Me está conduciendo. La boca significa que no sé. ¿Pico oís qué? Oh, man. Es 1% GASOF Ay, perdón Otra vez se ha gastado ¿Pero qué mierda de depósito tengo, tío? Es lo que estoy preguntando yo Digo, cambia el motor porque vamos ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se va Oye, oye Me estás conduciendo el culo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No, Pico, por ahí no Uy Yo, ¿qué? Pico Drama, drama, cuidado Drama, 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 drama Drama de conductores ¿No lo entenderías? Wake up Ah, es verdad que tengo gasofa, vale That motor sucks Es verdad que tengo gasofa Como quien tiene ketamina en una calle ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es que lo has dicho como así Es verdad, si tengo gasofa Ketamina En vez de brum brum No, gis brum brum Yes Y yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tres witties Mirando fijamente a un pico Conduciendo un hex? ¿Qué es? Yo qué sé Esto Vaya, no te hay car Esto Vamos por Brum No Es una car Name Hex No Ha dicho que no No importa Respuesta corta No Respuesta larga No I don't care You say it Mother 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 ¿Dónde está el emoji de bomba? No sé Hex By War Grab and Throws Está rogando En serio Acaba que estampara Amigo contra la pared ¿En serio? Asterisco lo agarra Y lo estampa Contra la pared Qué gentil Qué gentil Asterisco lo mata Literalmente lo que está pasando Literalmente ahora mismo Lo que está pasando Con Hex ¿Is it okay? Sí Eso está pasando Is it okay No sé Soy un coche No Bro Pero Bro Is it okay Bro Ya No hay más ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Mira el pico ¿Qué está haciendo? Sí, lo estoy viendo ¿Qué? ¿Qué está escupido? ¿A quién le ha escupido a quién? Yo Yo Lo acabo de pillar Lo acabo de pillar Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué está escupido a quién le ha escupido a quién? Ay Dios mío ¿Qué está pasando aquí? No Good ¿Qué está haciendo? voy a abrir el agua porque me estoy quedando patónito esto ya es un pico ya vaya gacho me he quedado una garganta ahí no ha sido un gacho ha sido literalmente un ladrido he ladrado I need more bots que dice que dice como que más cool you need more now ahora este es lo más rápido posible me lleva a Mati susurrando al hilo y al witty susurrando al hilo y al witty ahí ahí está mío estoy súper pegado está pasando vamos ahí eso ya pico te acabas de montar el kamasutra en un momento no espérate espérate es loca si al driver al driver si puta hashtag put to a car put to a car que dice put to a car solo se me ocurren comentarios turbios ya de aquí es que que coño que coño digo si es que a mi también es que llega un momento que it's bad scar time que dice que dice que dice que dice que dice pero no puedo andar así que if you don't shut up I will kill you with my bomb gun ¿Qué dice? Witty tiene Tiene una pistola de bomba Oye, ¿por qué no me puedo levantar? Ayuda Yo le chico la motel Ah, mira, mis piernas Mis piernas No me parto Yo cualquier cosa hago ya Oye, que no me puedo levantar Gigi, ¿cómo que gigi? Kais Terzavage Come on Bueno, voy a hacer mi trabajo aquí Ahí está ¿Dónde está? ¿Qué está yo? Sí, estoy camuflo Lo he asustado ¿Se ha asustado? ¿Se ha asustado? Oye, sé Bebe Solo Vino Vino No me salga Madre mía, parece un ovni A punto de atusir a alguien Se levanta Mira a Karol 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 Vengo a por ti Vengo a abducirte Vamos a mi planeta De coches Hex Shut it Hex ¿Dónde está? Es que se va a la gente no entero Aquí No sé No sé qué dice No sé qué dice Hay un español Hay un español ¿Dónde? Un español, por favor ¿Dónde está? Español Aquí, el witty este El witty ¿Dónde está el witty español? España ¿Dónde está el witty español? A ver si responde alguien España ¡Una España! Vaya ¿Dónde responde? Ya juro que ha visto un hola Ha dicho uno Alexotito Ha dicho hola ¿Dónde está el Alexotito? Witty Espérate Porque Es que You are not Okay Hex Con una carita feliz Y yo En una car ¿Dónde está el witty Y al doce Esto que es Por Dios Hex ¿Dónde está el witty? ¿Dónde está el witty? ¿Dónde está el witty? Seguro que soy yo El que está mal Yo me pico Lo he leído Tal cual Yo me pico En vez de Yo me pico No, no Yo me pico Yo me pico El coche Se lo robas Como quien pico Un merced Yo me pico Un coche Ya no sé Cómo interpretar El broom de pico La verdad Yo también me quiero Montar en el coche Un momento ¿Cómo no? Vamos Pat I got Invisibulcar Invisibulcar Y la cara De fucker Que lleva El je Esta tipo Ah yes I'm a car Ah yes Vroom vroom Si, si Vroom vroom Siete velocidades Vroom vroom Tal cual Vroom vroom Dale vroom vroom Dale boom boom Dale boom boom Wroom vroom 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 Pico Ismaque Mi Angry Pico Tpe 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 Madre mia brachvín gafið þess grifúbjör he's a robot en 0 a 2 y no sé Don't mind. Aïha for hundrið dæs. Tobi er svo kind. Coño, pero sienta. Pero, levántate. Ahí está. Mi madre y las tecnologías nuevas que no me conocen. ¡Me he perdido! ¿Dónde estaba? ¿Qué ha pasado en un momento? No sé ex. Estaba haciendo esto ex. ¿Qué hace? Parece una sardineta. ¡Olé! ¡Brrrru! No sé. Tengo epilepsia. Darkman is coming. ¿Qué dice? ¿Qué? Aquí está Darkman mía, se llama Witty. ¿Qué es Dark? ¿Olé? ¿Qué ha dicho? ¿Qué pasa? A ver, voy a hacer parkour por las mechilas caja. ¡Uy! ¡El lemon demon, toma! Ven, vamos a hacer parkour. ¡Ay! Me callo. Me callo. Me callo. ¿Cuánto llevo de grabación? Qué susto. ¿Dónde pone? Ni... Una hora de grabación, tú. ¿Qué? ¿Qué estás hablando? Llevo una hora de grabación. ¿Dónde va? Pero si no hemos hecho nada. El vídeo más shitposting de mi canal. ¿Qué? ¿Qué? Yo esto no lo voy a ver. Yo, hablando con mi madre del bluetooth. Sí. Sube la una... Escucha, como subas la hora entera lo va a ver tu puta madre. Sí, me la he visto. Hay gente que se ha visto media hora, no entiendo cómo. O sea, eso es que me lo entiendo. Es que el otro sí era gracioso, pero una hora yo no me la trago. Bueno, a lo mejor te la pones de posca, de fondo, pero no. Oye, que igual por los temas que han salido hasta YouTube me lo quitas, ¿sabes lo que digo? No quise a ver. Esta delipollez cuando he quitado el canal, denuncia, no volverá a subir vídeo en tu vida. ¡Hala! Ha tomado por culo. Cuenta que era el 2014, ¿qué te dice? ¡Nada fuera! ¿Qué? ¿Cómo? No. ¿Tú te crees que en el canal donde he subido el vídeo del mod, que es el único vídeo que tengo, tengo más seguidores que en el canal principal. Bueno, canal mío que llevo con más tiempo. Un segundo. Un derrame cerebral. ¿Tú te crees que en el canal secundario que es en el que he subido el mod, tengo más suscriptores que el canal por el que llevo más tiempo? Mala leche, eso es mala leche directamente. Un derrame cerebral, no sabía ni que estaba diciendo, entonces he tenido que parar un momento, digo un momento. Ya, ¿dónde estoy? Aquí. ¿Dónde estoy? No sé si, no sabré ni dónde está él tampoco. No. ¿Dónde estás? Mira las armas, es que... Uff, esto es un pe.... Si, soy. Hola. Que peligro! Aquí te presentas con una skin, y llega alguien con otra skin y-y-y-y-y asestinato. A ver, ponte que te voy a hacer trenza. ¿Dónde vas? ¿A mi? El tipo de trenza de quien, el cable? Me va a hacer... ¿Cómo se llama cuando he juntado los cables, tío? ¿Circuito? No A soldar, no Soldar, coño Sí, me solda los cables Te veas un nuevo peinado La arranca la antena Ahora ya no hay 5G Una coleta ¿Te gusta? Ay, qué calor Uy, espérate, que bochorno Que bochorno Que calor está haciendo ahora mismo Que se muere, que se muere Voy a hacer Un momento Me voy a duchar Espérate, porque estoy sudando mucho ahora mismo Me voy a duchar Ahora vuelvo Me voy a salir Estás viendo Espérate, estás viendo lo que... Vaya, me ha dejado solo Me ha dejado solo Me ha dejado solo Me ha dejado solito ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Estoy triste Nada, es coño O sea, nadie ni de coño Ha llegado aquí Si has llegado hasta este punto del vídeo Estás enfermo Ve a terapia Y si vas a terapia Busca otra Porque no está funcionando No es coño No es coño, en serio O sea Miradme bien Miradme bien O sea, no es coño O sea En serio En serio Es urgente Llama a tu madre A tu padre A quien sea Y ve corriendo No es coño No es coño No es coño No está bien No es coño Así es largo No, no está bien No La verdad Así es No es coño No es coño